Música ¿Qué te pasa mija? Usted está como que muy ebria Deténgase ahí, deténgase Te dije que se detuviera Mere, mere Detente ahí, está arrestada Maldita sea ¿Qué podemos hacer con esta? Vamos a Voy a ponerle un poquito de aquí De esta cosita que tengo aquí Sí, sí, pim pam, pim pam Vamos a quemar el cuerpo para que no haya evidencia Sí, 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 sí Vamos Aquí, pam, pam Sí, 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 sí Y hay droguita, creo que hay droguita Sí hay droguita, déjame ver ¿Qué tú tienes en esa mochila? ¿Qué tú me dijiste, cabrón? ¿Qué es lo que tú me dijiste? Venga, cabrón ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Quién? Hijo de puta, hijo de puta Vamos a ver qué carajo te pasa a ti Manos en el piso, hijo de puta Vamos por aquí patrullando en mi patrullita En mi patrullita Encontré aquí un corillito medio raro ¿Qué pasa a ti? Te me mueves, te me mueves, te me mueves, te me mueves de aquí Y tú también, se me mueven de aquí para el carajo Dije ya, cago en todo Patrullando por aquí la patrullita Eh, 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 eh ¿Qué me dijiste? ¿Qué tú me dijiste? Dios mío ¿Cuál es el flow tuyo, papi? ¿Cuál es el flow tuyo? Tú me estás mirando mal ¿Tú me estás mirando mal, eh? ¿Qué? Mira, cabrón Tú no respetas los guardiaes Tú no respetas los guardiaes, cabrón Tú no respetas los guardiaes, cabrón Tú no respetas Réstamelo Mira, mira el otro Mira el otro Eh, 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 en esfuerzo Venga, cabrón Tú sabías que tú no podías hablar por celular por aquí ¿Sabías que no podías hablar por celular por aquí? ¿Ah? Mira que si tú me oyes Que si me oyes Oye, papi Te dije que no hablé por celular aquí Eh, 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 eh Espérate, cabrón No, para, 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 para Te me vas de aquí Te me vas, te me vas Venga, cabrón Maldito sea, maldito sea Maldito sea Dicación, cago en todo Esfera, que llegaron mis compañeros Llegaron mis compañeros A ayudarme aquí Vamos Vamos, vamos Somos policía Somos policía Compañero Compañero Préstame su taxi, por favor No, no quiero que me lleves Quiero que me lo prestes Préstame el taxi Sí, sí Procedo, procedo, procedo Procedo Estoy procediendo a entrar al puticlub Por la parte de atrás Tengo una banda aquí de Otro sospechoso Fumando marihuana Y eso Van aquí como que Con una actitud rara Me acaba de empujar uno Me acaba de empujar Cabrón Saco alma, saco alma Procedo, procedo a sacar alma Por favor, saca el alma Trebol Cabrones, y ahora Cabrones, y ahora Cabrones Toma, toma Solicitando refuerzo Solicitando refuerzo Voy a entrarle a proceder Al puticlub Procedo, procedo a entrar al puticlub Procedo a entrar al puticlub Vámonos, vámonos, vámonos Putito, y en el puticlub ¿Qué te pasa? Tú estás endrogadito Tú estás endrogadito Párate del piso Bueno, mi gente Esto es una redada Todos al piso Así me gusta Todo con la cabeza Puesta en la mesa Por aquí Mamita Dame un trago Dame un trago Dame un traquito Tú sí te puedes quedar Puedes quedarte Mirándome Sí Un traquito Esto es una redada Las putas fuera Vámonos, vámonos Redada Ey tú Te dije que te tiraras al piso Tírate al piso Vamos Las drogas ¿Dónde está el perico? ¿Dónde está el perico? ¿Dónde está el perico? Dime tú Dime dónde está el perico Hijo de puta Mira, cabrones La marihuana La marihuana ¿Tú tienes marihuana? Oh Dios Aquí con Trevor Vestido de guardia Vestido de policía Fuimos policía Corrupto Hoy Por el día de hoy Así espero que les haya gustado Mi gente Denle like al video Y suscríbanse a mi canal Este es el canal de Regis Games Uno Tengo otro canal alterno Se llama Regis Games Dos O que Suscríbanse al canal Y estarán participando De sorteos Concursos Que tengo en mi página De Facebook Regis Games Se llama Búsquenme en el search Por Regis Games Gente Gracias por todos esos likes Y por todas las cosas Que han hecho Por mi canal Gracias gente Gracias gente Seguimos jugando GTA V Gracias por ver este video Nos vemos en el próximo capítulo De GTA V Modo campaña Chau chau gente